Bueno, muy buenos días. Sí, quería extender la invitación a toda la gente de acá de Cañuelas y decirles que efectivamente el próximo miércoles 4 de diciembre a las 19.30 horas aquí en la Biblioteca Popular Sarmiento se va a llevar a cabo una conferencia sobre Ayurveda y sobre meditación ayurvédica. Se va a explicar qué es el Ayurveda, que estamos hablando de un sistema médico que tiene miles de años de antigüedad, cuya esencia es crear conciencia de prevención y también se va a hablar de cómo despertar la inteligencia biológica del cuerpo a través de un procedimiento simple, natural y sin esfuerzo, llamado meditación ayurvédica. Es un procedimiento que simplemente lo que hace es permitirle a la persona recuperar la memoria de una experiencia, que es la de reducir la actividad mental en forma natural sin abandonar el estado de vigilia. Es decir, meditar desde el punto de vista médico es descansar despierto, es un reposo en alerta, es algo así como un eslabón perdido en nuestra cultura occidental. Entonces mucha gente se va a enterar que este procedimiento es como una siestita de 15 a 20 minutos que lo deja a uno como si hubiera dormido un buen par de horas, unas tres horas. Entonces cuando uno le dedica una temporada a este procedimiento, lo que hacemos es abrir un proceso sistemático de liberación de estrés y de tensiones. Si eso realmente va a estar ocurriendo, se van a producir cambios fisiológicos favorables al punto de revertir los efectos fisiopatológicos del estrés que pueden ir de una pequeña jaqueca hasta problemas que requieren de la ayuda profesional. Hay gente que a veces se me acerca y me dice, yo no tengo tensiones. Y como yo recibí toda mi instrucción en la India, tuve la suerte de vivir mucho tiempo allá, en la India dicen que las tensiones son como elefantes durmiendo en el living. Hay que imaginarse dos o tres elefantes durmiendo en un living. Mientras están profundamente dormidos, la paz es total y el silencio es absoluto. Pero si uno de estos elefantes se despierta, al despertarse se va a desprezar, se va a querer desprezar y va a tirar una mesa, una silla y va a querer salir afuera. Algo así pasa con las tensiones. Mientras uno no tenga ninguna confrontación con ningún estímulo o ninguna agresión, uno parece que estuviera bárbaro. Pero si uno tiene que confrontar una agresión, resulta que uno se entera de que realmente estaba muy estresado porque tuvo cero flexibilidad para afrontar ese problema y a veces uno termina involucrado en situaciones mucho más entrópicas o mucho más desordenadas. O sea que el estrés es eso, es cuando el sistema nervioso dice basta y se juega la última moneda, que es eliminar ese estrés en forma bruta poniendo en riesgo nuestra propia integridad.